¿Cómo están, amigas y amigos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? a través de las pantallas de TVO Tiltil y sus distintas plataformas. Como siempre lo indico, aquí arriba en la esquina pueden encontrar las diferentes redes sociales donde estamos presentes como canal. Una semana interesante, una semana bien movida. Ayer tuvimos una actividad también ahí, pudimos ver que se concretó un anhelo del hospital comunitario. Vamos a estar conversando de eso ya en la parte más postrera de nuestro programa. Pero los días jueves están marcados desde ya hace 21 semanas, si no recuerdo mal, con el coronavirus, con la pandemia y nos acompaña nuestra panelita estable una vez más. Bárbara González, ¿cómo estás Bárbara? Buenas noches. Hola Héctor, ¿bien y ustedes? Muy bien, muy bien. Contento señor, contento por usted y la gestión del hospital. Lo vamos a conversar más adelante, pero ayer fue un día histórico no solo para el hospital, sino que para la comuna y también me gustaría que más adelante pudiésemos abordar acerca de aquello. Pero además, una semana marcada por el paro camionero que se está efectuando ahora a partir del paro camionero. De hecho hubo manifestación aquí en Ruta 5 al frente de huertos familiares con transportistas que se manifestaron durante el recurso del día. Ahí también me gustaría conocer un poquito cuál es tu visión al respecto, entendiendo también el contexto de pandemia, porque irse a paro en pandemia no es lo mismo que irse a paro en cualquier otra circunstancia. Entonces, a mí me gustaría, partamos por ahí, partamos por cuál es tu impresión desde el punto de vista sanitario del paro camionero. Porque yo quiero hacer una saldea, yo creo que aquí quienes llamaron a movilizarse no son choferes de camiones, son dueños de flotas de camiones y que muchas veces los camioneros están medio amarrados ahí a participar porque tienen que trabajar, porque están contratados por quien movilizó la manifestación y sin dejar de lado que el principal líder de la confederación de camioneros que determinó el paro es el hermano de la ministra. Entonces, hay otro tema ahí. ¿Qué te ha parecido todo esto, Bárbara? Mira, saludando ya a todos en otro programa más, otro jueves. Mira, la verdad es que desde el punto de vista sanitario, que es más que nada mi área de interés, es preocupante ver movilizaciones porque claramente durante los últimos cinco meses todo lo que hemos pedido es que ojalá cuidar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento y siempre una movilización es un lugar donde se puede perder el control porque puede haber muchas personas. Y desde el otro punto de vista ético, me parece preocupante porque siempre las cosas pueden ir perdiendo un poco el control. Estaba recién escuchando las noticias antes de conectarnos que uno de los compromisos era que el abastecimiento iba a continuar porque desde el punto de vista sanitario es un servicio esencial mantener el abastecimiento y los alimentos a todas las comunidades. Por lo tanto, creo que hay que ser súper responsable y criterioso en esos términos sin desestimar que las demandas o las condiciones que puedan llevar una movilización siempre son legítimas porque una movilización es una forma de expresar y es una forma de llamar la atención. Entonces, sin cuestionar el concepto que pueda llevar a expresarse un grupo de personas, creo que en contexto de pandemia hay que ser súper cuidadoso de todo lo que necesitan las comunidades. Y claramente los camioneros para todos nosotros son esenciales. Es un trabajo fundamental el poder mantener abastecidos todos los centros, los supermercados, los negocios, etc. Sí, de hecho, el presidente de la Federación de Camioneros que llamó al paro, dijo en una entrevista no se moverá un kilo de arroz, ni se moverá un kilo de azúcar, ni se repartirá un remedio. Entonces, la señal y el llamado a mí al menos me parece que es muy inoportuna, además, entendiendo todo el contexto. Pero hoy día se manifestaron, no hubo mayor presencia policial ni nada por el estilo en ninguna de las manifestaciones. Y el ministro del Interior, solo para contarlo, adentro del contexto, el ministro del Interior dijo que no ameritaba mayor intervención porque se estaba haciendo de forma pacífica. Pero bueno, vamos a... En realidad, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Lo que he escuchado ahora en las noticias es que ellos decían que iban a mantener el abastecimiento. O sea, eso también es fundamental. No, de todas maneras. Oye, saludamos ya a la gente que está en sintonía. Claudio Ciccelli, Bárbara Rivera, Patricia Vargas, Soyla Ulloa, Terry Valdés. Para todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa donde hablamos de todo a esta altura. Porque ya partimos hablando solamente de salud, pero ahora podríamos decir que es un programa de salud y algo más. Ya, me gusta. En los 90 hay un programa en Meca que se llamaba El Tiempo y Algo Más, porque el que daba el tiempo además contaba algunas cuestiones y todo. Me acordé de pasada. Pero justamente estamos en tiempo de pandemia, hemos dicho que hay que adaptarnos y reinventarnos, ser dinámicos. Así que bien que nos vamos reinventando. No, de todas maneras, sí. Y además hay que ir avanzando, porque lo conversábamos hace semanas atrás, la semana pasada sobre todo, también lo hablábamos mucho, que tiene que ver con cómo vamos a enfrentar el proceso que viene a continuación. Porque la pandemia está, y ahí se tiene una discusión, porque además partió ayer la campaña por el plebiscito. Que también es otro tema que involucra mucho a lo que ustedes ven desde el punto de vista sanitario. Porque yo tuve la oportunidad de conversar con el subdirector de Cervel por teléfono coordinando una entrevista que, si todo resulta bien, vamos a tener el domingo en vivo al subdirector, que nos va a explicar cómo va a funcionar el proceso del plebiscito, principalmente en la comunidad de Tiltil. Solo como un dato, ayer se entregaron la información acerca de los locales habilitados para la votación. y aparece como un tercer local de votación en Tiltil, el colegio, la Escuela de la Merced, que es un lugar que va a ser un centro alternativo, que en el caso que se necesite por temas de pandemia, se va a habilitar la Escuela de la Merced para que haya votación para el 25 de octubre. Así que ahí aprovecho de pasar otro gatito. Pero también se cruza con el tema de la salud. Ustedes, lo conversábamos la semana pasada, que también le iba a llegar un protocolo, estaban viendo un poquito ese tipo de cosas. Ya en campaña, ¿cuál sería tu recomendación para todos los que vamos o los que van a hacer algún tipo de manifestación, ya sea por el apruebo o por el rechazo? ¿Cuál sería tu indicación desde el punto de vista sanitario para todo esto? La primera, y que es categórica, es que independiente de que estemos o no frente a un proceso electoral, la indicación sanitaria se mantiene porque la enfermedad todavía está. Entonces, mientras exista el término, o sea, mientras todavía tengamos casos activos y estemos en emergencia sanitaria, hay que tener el mismo enfoque que hemos tenido durante estos meses. Así es que, nuevamente, la recomendación para poder fomentar la democracia, el voto informado, claramente tiene que ser el soporte digital y invitar a todas las personas a potenciar el uso de este tipo de tecnología. Sin ir más lejos, nosotros ayer acabamos de vivir una ceremonia que hubiera sido una tremenda actividad según nuestra cultura y nuestras costumbres habituales, y llegamos a una actividad que su esencia fue la transmisión a través de la red social. Así es que, creo que el desafío para todos y para todas las instancias es comenzar a usar estas plataformas, las plataformas telefónicas, porque lo importante es el contenido y la transmisión de la información. Sí, absolutamente. De hecho, es fundamental en los tiempos que corren estar digitalizados, finalmente. Y ahí también yo creo que hay un tema importante y pendiente en la Comuna Edictiva que tiene que ver con la alfabetización digital, porque hay una brecha muy grande en términos digitales dentro de la comuna. Y ahí hay un tema que obviamente es materia de otro programa, es materia de otro contexto, pero hay un tema pendiente ahí que tiene que ver con cómo educamos también de manera digital para disminuir la brecha. Y lo cruzo con el tema de educación, ya que estamos aprovechando de hablar de otros temas también, que se vinculan con el tema de la pandemia, porque el ministro de Educación también habló de que sí va a haber repitencia, y de acuerdo a eso, la primera pregunta que cae de cajón es, bueno, ¿va a haber repitencia para los que no subieron conexión a internet? ¿Me cachai? Entonces el problema va a ser la brecha, y finalmente vamos a tener el mismo problema en educación que teníamos presencial, ahora virtual, que es que los que tuvieron acceso van a poder seguir pasando curso y todo lo demás, y los que no tuvieron acceso van a tener complicaciones para poder seguir. Entonces, ahí yo creo que también hay un tema pendiente que tiene que ver con la brecha que comentábamos de lo digital en términos comunales, no sé qué te parece a ti. No, absolutamente, y claramente también cuando hablamos de alfabetización digital y de uso de plataformas tecnológicas, también se hace en un concepto de mantener el respeto, entendiendo que hay personas que probablemente no les gusta o que no se sienten cómodos en este escenario, pero de todas formas probablemente en todas las casas hay una diversidad de generaciones donde hoy día los niños, los jóvenes están mucho más incorporados con las tecnologías y siempre pueden ir fomentando y comunicando de la forma que cada uno vaya aceptando. Entonces, por ahí hay un punto y el otro es claramente el acceso, porque también el internet hoy día no es un servicio que es de primera necesidad para la gran mayoría de nosotros, pero hoy día no está considerado ni subsidiado, por lo tanto, en un país con tanta desigualdad vamos a siempre tener personas con problemas para poder acceder. De todas maneras, hay una brecha que hay que resolver también. Bárbara, entremos en materia porque tenemos un examen fresquito, recién salido del horno, no un examen sino que un informe, perdón, me... Pero son exámenes. Sí, claro, muy bien, gracias por regresar la vida. Oye, sí, son el informe epidemiológico que generan semanalmente, donde lo vamos a empezar a revisar en pantalla para que lo conversemos y lo dialoguemos, por supuesto, en detalle, donde se habla de que hay pacientes confirmados, un total de 352, probable 180, total número total de casos, 532. Te quiero hacer una consulta con respecto a eso, porque el otro día vi en redes sociales, nosotros nos movemos en redes, entonces estamos pendientes de todas las redes. Y vimos en las redes que, no recuerdo el nombre del usuario o usuario, pero la publicación decía, no, es que fui al hospital y nos están haciendo exámenes y no hacen exámenes y dicen que hacen, pero no hacen. ¿Se están haciendo exámenes en el hospital? Sí, y muchos, muchísimos. De hecho, esta semana, solamente en estrategia de búsqueda activa, que es cuando estamos en terreno, que no son los exámenes que se hacen en el hospital, hicimos 62 muestras en la localidad de Santa Matilde, se tomaron 27 muestras en la Villa San José, en Cuartos Familiares, y se tomaron 61 muestras entre la población Los Libos y la Villa Nueva, en el sector de Tiltit Centro. Ahora, este enfoque se da siempre bajo la lógica que hemos conversado, que es ver dónde estamos con más población, dónde se están dando más casos activos, entonces, donde hay más casos, claramente vamos a la búsqueda activa para tratar de evitar que la enfermedad se propague. Así es que solamente, bueno, y además de eso, tuvimos una intervención en el centro de menores que está en la localidad Punta Peuco, también tomamos 75 muestras en operativo para apoyar diagnóstico, así es que tomamos 215 exámenes en total solamente la semana pasada en estrategia de búsqueda activa, además de los que se tomaron en el servicio de urgencia del hospital. Muchos exámenes. Buenísimo. ¿Qué ahí sigue? ¿Y en el hospital sigue siendo la cantidad que hablábamos hace semana? ¿O eso también aumentó? No, también está aumentado. Porque antes hablábamos de que habían 10 diarios. 10 diarios, ahora son 15 diarios. 15 diarios y cuando la capacidad nos sobrepasa, por ejemplo, siempre estamos atentos a la demanda, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos esta donación de Anglo American, que son hasta septiembre y que tenemos 630 exámenes, que ya hemos usado varios en estos operativos territoriales, entonces nosotros en el hospital tenemos tubos, entonces en caso de que la demanda un día existe una situación particular que exceda la necesidad de 15 tubos, también tenemos cómo entregar la posibilidad de que se sigan haciendo exámenes. Ah, perfecto. Volvemos entonces al examen, perdón, al informe, me dio con el examen. Volvemos entonces al informe y tenemos un total de casos, 532 lo mencionaba, pacientes recuperados 519 y de eso hablábamos recién de los test de búsqueda activa, que son 618 y el total de test PCR realizados en el hospital comunitario a la fecha, eso quiere decir desde que comenzamos la pandemia, van 1202 fallecidos, 13, la misma cifra que teníamos la semana pasada, eso quiere decir que no ha habido que lamentar nuevas muertes a causa del virus aquí en la comuna. Ahí hacer un hincapié, Héctor, que el detalle de esta semana en el último informe epidemiológico, claro, se mantenía y tampoco tenemos conocimiento de que se haya aumentado, así es que hasta el momento la información que manejamos es que seguimos estático en eso, lo cual es muy bueno. Sí, de todas maneras, y para allá te quería llegar con la pregunta, ¿cómo ves tú la situación en Tiltil? Hemos visto fotos del banco todos los días, todos los días alguien sube una foto del banco diciendo que está la escoba, de que la gente se aglomera en el banco, de que viene gente de afuera al banco, de otras comunas, porque en otras comunas no hay banco. ¿Cómo ven ustedes? ¿No han pensado ustedes como equipo del hospital ir a, no sé, a revertir mascarillas? Le estoy dando un ejemplo, ¿no? O algo, o dar una señal de, por favor, por favor, mantenga la distancia. Sí, mira, la verdad es que a un punto de, sí, nos preocupa mucho el tema de esta aglomeración en el banco, porque en realidad es el único factor de riesgo más importante que es visible, que es evidente. Así es que, claramente, es una de las medidas que se tiene que intervenir, y desde ahí, nosotros como hospital no tenemos facultades administrativas para poder intervenir sobre otra institución, porque nuestras facultades van más enfocadas a lo asistencial, pero probablemente lo que podemos hacer es escribir y dar alguna recomendación hacia la administración del banco con estas mismas imágenes. Así es que me parece una idea súper oportuna, así que la vamos a ejecutar esta semana. Muy bien, ahí mandaron un mail, estimado señor del patito, queremos invitarlo, por favor, a que haga, a que mantengan la distancia social, pongo unos patos por último en el suelo, no sé, alguna idea que pueda, que pueda resultar. Oye, saludemos a la gente que está en sintonía, queremos saludar a María José Muñoz, que está muy al pendiente, Jacqueline Gandara, que la, un saludo muy grande para la Jacqueline, la vi el domingo, porque ella también es parte de las personas que estaban ahí en la búsqueda activa de Villahermosa, la vi, la vi por ahí en las calles de esa villa, así que un saludo muy grande para ella. Dice, buenas noches señora Bárbara y Héctor, bendiciones, muchas gracias. Saludos también para Javier Arce. Nelda Gil dice, felicitaciones Barbarita por los logros específicamente por la Sala de Rayos. A la vuelta y la pausa, vamos a hablar de la Sala de Rayos. Saludamos también a Majo Parragueza, María Jara. Oye, y aparte del factor de riesgo que tiene que ver con el banco, que es lo que conversábamos recién, ¿algún otro lugar que ustedes hayan detectado, tal vez en las zonas más apartadas, lugares donde aún no se ha podido llegar? El otro día, le lo dio una dirigente, y te lo planteo directamente, la señora Francisca Rojas, del sector de los lingues, me dijo, don Héctor, ¿cuándo va a venir el operativo de test COVID a los lingues? Porque en los lingues nosotros somos adultos mayores, la comunidad es básicamente adultos mayores, son cerca de 14, 17 adultos mayores. Y me preguntaba si sabía yo cuándo podía estar el operativo en esa localidad. Y así como ellos, me imagino que en otras localidades que están más apartadas también existe la necesidad, te pongo un ejemplo, en Los Alomos ya estuvieron, y es una cantidad similar de familias. ¿Está presupuestada más o menos esta localidad? ¿Y otras que a lo mejor todavía no son parte de la búsqueda activa? Sí, sí, los lingues es una, nos faltan poquitas localidades donde ir, y claro, podríamos llegar para donde la señora, me ayudas ahí, me dijiste, María. Francisca. Francisca. Así que donde la señora Francisca nos lo solicita, sí, claro, podemos ir a los lingues y agendar un operativo los próximos días, y bajo nuestros registros, al parecer ya hemos recorrido la comuna completa, hemos hecho dos operativos grandes con un testeo con números importantes, y los otros operativos han sido números más pequeños cuando hemos ido a visitas más específicas. Así es que ya ahora estamos comenzando la segunda ronda de visitas y de operativos en términos de toma de muestras. Y respecto a eso, la tasa de positividad, eso quiere decir que la cantidad de confirmados que encontramos en esta cantidad de test que hacemos está bastante baja y bien controlada, o sea, no hemos excedido el 2% en términos de positividad, lo cual también nos habla de que tenemos bastantes condiciones muy favorables. Así es que bien con eso, y sí, y esta semana podríamos ir a los lingues, y también tenemos agendado poder ir a Rungues, volver por segunda vez allá a Rungues. Buenísimo, buenísimo, porque de verdad que yo le tengo harto cariño particular a la gente de los lingues también, y sonar producto mayor, entonces creo yo que también es necesario. Si se puede, encantado. Así que ahí para la señora Francisca seguramente nos ve semana a semana, dice yo no me pierdo los jueves porque hablan del coronavirus. Entonces ahí ella siempre está al pendiente, aun cuando no comenta, me dice porque no comento, pero los veo, pero los veo. Así como hay gente que también nos dice que nos ve, pero no comenta. Antes de ir a la pausa, te invito a que leamos unos comentarios que han llegado. María Jara dice buenas noches para Héctor y para Bárbara. Carolina Moreno dice, tremenda profesional, Barbarita, es muy preocupada de la comuna, gracias por tanta gestión. Así que ahí un saludo muy especial para ti, Carla Román. Me imagino que en relación a lo del banco que estábamos conversando, corríjeme si estoy equivocado, Carla, por favor. Dice, ojalá también tomaran en cuenta que los abuelos y las embarazadas pudieran tener preferencia. El otro día vi cuando unos abuelitos no lo dejaron pasar y ellos eran de rungue. El bus se iba a las 3 de la tarde y estaban desde las 10 de la mañana esperando que los atendieran en servicio al cliente. Wow. Yo creo que ahí, y además el banco, bueno, solo para cerrar el tema del banco y la pandemia, el banco de Tiltila hace rato que quedó chico. Entonces, ahí hay otro tema que seguramente hay que analizar y que ojalá las autoridades también lo estén tomando en cuenta. Carla Román dice, sí, es perfecta, es así, es lo del banco. Así que ahí estábamos con la información también. ¿Cómo que es esto que se comporta en tiempos donde el llamado es que cuidemos a los adultos mayores, que protejamos a los adultos mayores? Se viene algo que se celebraba todos los años y que este año yo no sé cómo va a funcionar, que eran los pasando agosto. Estamos a pocos días de que termine el mes de agosto y lo quiero poner en colación solo por el hecho de que estamos hablando de adultos mayores. Y son ceremonias o actividades muy llamativas, muy esperadas también por los adultos mayores porque año a año se divierten, disfrutan, comparten, lo pasan muy bien y este año no va a poder ser de la misma manera. O sea, ¿cómo crees tú que se comporta la comunidad tiritilana en general con los adultos mayores en el contexto que estamos viviendo la pandemia? O sea, claramente ha existido una preocupación de parte de todas las familias de cuidar a sus adultos mayores, de tomar extremadas medidas de aislamiento. Así que no hemos tenido resultados tremendamente críticos, lo cual también nos tiene bastante contentos. Pero sin duda, el otro día estábamos pensando en esta actividad. Bueno, nosotros en el hospital también todos los años, con nuestro grupo, con nuestros pacientes también hacemos una pequeña celebración. Así es que solamente ser consecuentes con lo que ya hemos venido haciendo durante todos estos meses y continuar usando algún tipo de soporte digital. Un saludo probablemente puede ser una tarjeta, un video como ustedes hicieron el Día del Niño cuando hicieron esta programación especial en el Festival del Niño. Así es que creo que es una de las tantas actividades que vamos a tener que estar disponibles a vivir de otra manera. Sí, absolutamente. Y desde ya aprovechar y mandar un saludo a todos los adultos y mayores de nuestras... Adultos mejores también les llaman. Así que un saludo muy especial para todos los adultos mayores de la comuna de Tilpil. Bárbara, te quiero invitar a que vamos a la pausa para que a la vuelta no podemos no conversar de lo que pasó ayer, no podemos no conversar del beneficio que genera lo que pasó. El hito de ayer, porque el hito es la inauguración y todo, pero ir al detalle en lo profundo y ir a lo que la gente está esperando que es saber cómo accede al servicio. Así que vamos a la pausa y al regreso empezamos ya a hablar de lleno, aprovechando la instancia, por supuesto, y conversamos acerca de este tremendo beneficio para toda la comuna que tiene que ver con la sala de rayos que habitaron ayer en el hospital comunitario. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Teo Tilpil, en el ¿Qué tal Tilpil de día jueves? Hablando de salud con la directora del hospital comunitario, Bárbara González. Bárbara, hablábamos hace un rato del coronavirus, hablábamos de los datos a nivel local, los vamos a volver a destacar y a remarcar en un rato más, pero la noticia sin duda de la semana en materia sanitaria a nivel comunal o de salud tiene que ver con la habilitación de esta sala de rayos que ustedes como gestión del hospital y entiendo también con participación hasta de distintas autoridades, partiendo también por el exalcalde y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, la empresa privada Anglo American, han hecho posible la instalación de un proyecto anhelado, imagino, por toda la gente en Teo Tilpil, que tiene que ver con que ya no hay que pegarse el pique, y lo digo en buen chileno para tratar de contextualizarlo en palabras simples, ya no hay que pegarse el pique, Santiago, si tenemos necesidad de sacar radiografía, porque la podríamos sacar en el hospital comunitario. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Te vimos en Facebook ayer también, Teo Tilpil tuvo la oportunidad de transmitir también el hito simbólico, pero cuéntenos un poquito cómo se gesta, ahora ya lo podemos hablar en detalle, y qué beneficio significa en términos puntuales y términos concretos para toda la comunidad de Teo Tilpil. Mira, contarte que, bueno, la necesidad es patente ya hace muchos años, o sea, yo creo que todos los profesionales de salud que hemos tenido una pasada por el hospital y por Teo Tilpil sabíamos lo necesario que era, porque, pucha, cuando uno está desde la urgencia o desde un consultorio y tengo una sospecha diagnóstica que la tengo que confirmar con una radiografía, ese paciente que ya está enfermo, que además sé que tiene que tomar un bus, que el bus no tiene una frecuencia ni un servicio donde probablemente va a ir bien sentado, como si es adulto mayor tiene que ir acompañado, el tiempo que se va a demorar son por lo menos dos horas a Santiago, dos horas de vuelta, eso involucra además una colación, entonces ya ni siquiera llega a ser importante lo que yo voy a pagar por la radiografía, sino que el costo asociado a yo ir a Santiago, encontrar una compañía, es muchísimo más alto. Por lo tanto, bueno, desde ese aspecto, desde el punto de vista sanitario, eso se llama el gasto de bolsillo, y esa es la cantidad de dinero que tiene que pagar un usuario por no tener acceso a un servicio básico de una prestación de salud. Entonces, este punto de años que tiene esta necesidad muy sentida, en algún momento el proyecto lo postulamos a la Embajada de Japón y también lo tuvimos así a milímetros de poder concretarlo, debe haber sido alrededor del año 2017, y fue un trabajo que hicimos con la doctora Abraham, también junta, así que ahí fue el primer instinto muy próximo que tuvimos a poder habilitarlo, y finalmente no fue posible por una situación de catástrofe que se dio en el norte. Y ahora, frente a esta emergencia sanitaria, claramente el coronavirus y sus complicaciones tienen que ver con un cuadro de neumonía, un cuadro respiratorio, donde una radiografía de tórax también es fundamental, y si mirábamos que los hospitales de referencia iban a estar saturados, y agregamos a eso que muchos centros médicos que hacen consulta ambulatoria también iban a cerrar sus prestaciones, que los servicios de locomoción no iban a estar funcionando en forma habitual. Por lo tanto, ya algo que era importante se transforma en urgente. Y ese sentido de urgencia, la verdad es que fue patente, y desde ahí logramos alinear las voluntades, o sea, frente a este contexto, nadie discutía que Tiltil necesitaba un equipo de rayos, por lo tanto eso nos permitió nuevamente insistir con este proyecto y este documento que ya estaba muy estudiado, en términos de costo y efectividad. Y claro, o sea, fue muy pronto, porque lo enviamos a varias empresas, bueno, la verdad es que debo decir que lo envié a varias empresas del territorio, un poco apelando a la responsabilidad social. Creo que todos los que vivimos en Tiltil siempre hemos sentido que una de las cosas que se espera de estas instalaciones es que tengan consideración por las comunidades que estamos alrededor de estos relaves, del relleno sanitario, etc. Así que no voy a nombrar todas las otras empresas, pero esta solicitud la conversé tratando de presentarlo en varios lugares y claramente Úrsula tuvo una actitud totalmente de puertas abiertas, muy sentida y muy comprometida también con el progreso y con el concepto de calidad de vida. Eso es indiscutible porque finalmente poder entregar esta prestación es calidad de vida para cualquier paciente y si yo solo lo miro para un lactante menor o para un adulto mayor es muchísimo más. Así es que así se gesta el proyecto. Como bien les contaba yo ayer también en la inauguración, el alcalde de turno muy disponible durante todo este plan de emergencia que teníamos que levantar, así que inmediatamente también le pregunté y le dije tengo este documento y esta es la situación y absolutamente lo apoyó tal cual como lo siente toda la comunidad. Así es que comenzamos esa gestión, la insistimos, Anglo American nos respondió, nos dio una respuesta favorable en muy pocos días y también desde ahí también tuvimos una respuesta súper rápida desde el servicio de salud porque como yo les contaba hacer una sala de rayos no es fácil porque no es una sala muy simple no es solamente tener la mano sino que esta sala tiene que tener primero una construcción sólida que tiene que tener un soporte y un arranque eléctrico que tiene que tener una capacidad importante para poder instalar este equipo. Hay que plomar, hay láminas de plomo que refuerzan las paredes y luego de eso viene la estructura ya que queda al contacto visual. Además de eso hay que diseñar una sala de comando, un vestidor y todo un soporte tecnológico porque estos equipos el equipo que nosotros ya instalamos es un equipo digital directo por lo tanto lo hacemos pensando en no revelar placas sino usar el soporte de la tecnología y es un equipo que queda conectado en línea con toda la red asistencial por lo tanto las radiografías que hoy día se están usando en el hospital quedan disponibles en el mismo sistema para que un traumatólogo en el San José pone el ruta del paciente y puede ver la radiografía que nuestros pacientes se tomaron en la sala de Tiltil. Así es que en sí el diseño está absolutamente pensado para articularnos con especialidad y lo que viene después de esto es potenciar la telemedicina. De todas maneras, hoy hablabas y comentabas también con respecto a la participación de Anglo American en este proyecto y te quiero invitar a que pasemos a escuchar las palabras que nos entregó a TV Tiltil el día de ayer Úrsula Weber ¿te parece? Fantástico. Hola Úrsula ¿cómo estás? Bienvenida a TV Tiltil queríamos conocer su impresión acerca de esta inauguración de la sala de radio donde ustedes fueron un agente fundamental de que se pudiese realizar. Hola, aquí feliz de estar con TV Tiltil soy una fiel seguidora la verdad es que estamos muy contentos orgullosos también de estar hoy día aquí en la inauguración de esta sala de radio que ha sido tan largamente esperada por la comunidad de Tiltil nosotros ya teníamos identificado este tema hace algunos años los temas de salud no necesariamente estaban dentro de nuestros pilares fundamentales sin embargo ahora con el plan minero sustentable de Anglo salud es uno de los temas que tenemos que abordar a nivel local por lo tanto ahora estamos haciendo un diagnóstico y todo eso pero lo que fue la pandemia o lo que es la pandemia ha hecho que todos estos planes se adelanten y cuando empezamos a ver en qué podíamos apoyar desde el punto de vista del plan de apoyo COVID que nosotros implementamos desde marzo identificamos que esta sala de rayos era necesaria justamente para poder evitar el traslado de los pacientes de Tiltil a Santiago que era una zona mucho más expuesta mucho más expuesta a contagio entonces el tener esta sala de rayos acá también permitía que redujiéramos la probabilidad de infección de las personas de Tiltil al ir a Santiago entonces eso más allá de escuchar yo cuando escuchaba las declaraciones de la gente la verdad es que es una mejora pero fundamental en la calidad de vida esto de trasladarse ir a esperar volver eventualmente tener que volver de nuevo con personas enfermas el hecho de tener este equipo acá hoy día creo que va a mejorar mucho la forma en que la comunidad pueda atenderse en ciertas especialidades y no bien todas pero en ciertas especialidades y por eso creemos que este proyecto en particular está muy en línea con nuestra visión de negocios que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas creo que esto está mejorando la vida de las personas nuestro equipo está muy feliz y muy orgulloso de trabajar con las comunidades en este tipo de iniciativas y creo que el trabajo también no habría sido posible si es que el Servicio de Salud Norte no hubiese sido capaz de poder poner los recursos necesarios para poder hacer las instalaciones que se necesitaban para que esto funcionara ni tampoco el empuje de todo el personal de salud que escuchábamos a Árbara contarnos todo lo que han hecho y todos los cambios que han tenido que hacer en tan corto tiempo para que las cosas funcionen y para poder estar en línea con lo que se necesita para poder enfrentar la pandemia sin duda alguna un aporte muy importante para la comuna hay mucho que hacer en Tilti hay mucho donde poder invertir y en ese sentido las empresas como ustedes y todos los que participan en el territorio es muy importante que se vinculen y se comprometan también con apoyar el desarrollo local así que en ese sentido gracias por ser parte de este lindo proyecto un día histórico para Tilti muchas gracias por darnos esta cuenta yo muy feliz de estar aquí de poder ser parte de este histórico así que gracias a usted hasta luego hasta luego ahí estaban las palabras de Úrsula en la inauguración del día de ayer ellos han sido parte fundamental y yo creo que lo mencionaste tú también es parte y es que uno siempre hace la crítica desde afuera también uno espera que las mineras uno espera que las empresas que se instalan en la en la en la en la comuna y uno dice chuta en un caso más radical me gustaría que no estuvieran no los puedo echar pero que se comprometan y que sean parte de las zonas críticas que tiene la comuna educación salud y proyectos de alto impacto entonces cuando se ven este tipo de resultados obviamente que uno queda me da la impresión que uno queda con la satisfacción o con el sentimiento de sí por ahí ese es el camino ese es el camino para poder ir generando desarrollo dentro de la comuna así que nada más que felicitar al equipo del hospital Bárbara que te toca liderar pero hay un equipo grande detrás desde lo mencionas cada jueves quienes realizan las cotizaciones buscan qué productos hay que comprar hacen cadena logística y el día vi a un profesional que fue a en vehículo en una moto fue a a pedir la autorización para poder tener la sala de rayos disponible y hinchar un poquito con eso entonces yo creo que que cada uno pone su parte para el objetivo final y eso se cumple te quiero leer un par de comentarios Bárbara antes que sigamos conversando Sandrita Leighton dice buenas noches para Bárbara y para Héctor muy buenas noches Sandrita Inelda Hill dice fue muy noble de su parte invitar a la inauguración a la mamá de Nelson la señora Oriana Urzúa vivimos y vivimos porque digo que vivimos porque nosotros como canal estuvimos ahí ayer un momento bien emotivo cuando ella además ella participó de las intervenciones dentro del delito del delito comunicacional de este punto como ceremonia por decirlo de alguna manera que la verdad que creo que fue más más un hito que una ceremonia en sí misma pero fue muy emotivo también cuando ella cuando ella se expresó hay gente que agradece que haya invitado a la mamá del alcalde ¿cómo lo ves tú? porque me imagino que ella además participa de la sociedad civil tiltilana sí no o sea claramente hay que es un espacio donde hay que compartir esto porque vuelvo vuelvo a reiterar mi posición y mi mensaje de ayer que como bien dices tú a mí a mí me toca hoy día entre comillas ser la cara visible y la persona que está a cargo de este espacio y de fomentar lo que es la salud en el hospital pero sin duda esto es el resultado de un trabajo en unión y de una actitud en pro de la solidaridad y de poner a las personas al centro y siento que esa es la obligación que tenemos todos quienes estemos en algún momento en un puesto para poder tomar decisiones o sea sea cual sea si yo estoy en una posición donde yo tengo la responsabilidad de generar las condiciones para un grupo de personas claramente lo que la forma en la que yo tengo que trabajar es el objetivo son las comunidades las personas la calidad de vida de ellos y hay que dejar de lado todos otros tipos de conceptos y de barrera y para mí me emociona mucho haber llegado a este resultado y es algo que en términos personales es muy importante creo que llevo años intentándolo y como les contaba años donde también me fracasó donde yo sentía ahora sí ahora sí y caía entonces he pensado harto estos días como o incluso el día antes de haber hecho la ceremonia yo decía cuál es el mensaje y el mensaje es que claramente estos resultados se logran cuando las personas que estamos a cargo de tenemos la altura de miras de poder pensar solamente en la comunidad y en su beneficio y esto fue así fue así y yo como yo se los comentaba creo que es justo entregarle también la tribuna y el espacio a todas las personas que lo hicieron posible y entre y entre eso como yo les contaba también siempre el alcalde Nelson estuvo 100% preocupado del tema de la pandemia y muy comprometido en ayudar en ese sentido y bajo la lógica de decir ustedes son los que los que tienen que marcar la pauta porque estamos hablando de salud entonces digan que es lo importante y lo importante es una sala de rayos entonces nos ponemos hacia una sala de rayos y así como también estuvo disponible Úrsula y así como también estuvo disponible por ejemplo yo les contaba el equipo del servicio de salud que esta sala para solamente antes de construirla tiene que tener un proceso de diseño y este diseño va desde que un arquitecto revisa la cantidad de metros cuadrados un ingeniero civil eléctrico tiene que revisar las instalaciones la potencia eléctrica tiene que haber un ingeniero biofísico que tiene que dar las estimaciones y ver qué tipo o sea y ver que el uso de la radiación sea seguro entonces claramente hay una gama de profesionales de ingeniería que tienen que elaborar un diseño de una sala que solamente ese trabajo costó 35 millones de pesos y que este trabajo de ingeniería se hace en 7 días cosa que yo nunca antes había visto y creo que y creo que en el servicio no teníamos registro de que alguna vez se hubiera diseñado una sala en tan poco tiempo o sea significó que tuvieron que trabajar continuo una semana y bajo mucha presión y así también la empresa que después ejecutó el trabajo tenía un un plazo de 9 semanas y terminaron en 7 y después de eso la seremia de salud se pone a disposición de que veamos un informe de una empresa certificada en términos de radiación entonces de esta forma les podemos hacer una autorización digital para que ya pongan a disposición de la comunidad la radiografía entonces cuando cuando yo comienzo a pensar y yo digo a quienes tenemos que agradecer de verdad yo creo que son unas 100 personas fácilmente son unas 100 personas que yo podría hacer una lista y decirles que en algún momento los llamé para pedirles ayuda y pusieran un grano de arena entonces finalmente cuál es mi conclusión que esto es la voluntad y el cariño de muchas personas que lo único que queremos es poner un servicio a disposición de las personas que más lo necesitan Absolutamente oye y vamos vamos al vamos al dato al dato duro cómo cómo se accede al servicio porque claro ahora existe ok ya tenemos una sala de rayos pero quién es cómo cuándo se paga no se paga y un hecho importante a mi juicio el hospital comunitario funciona y tiene una una lógica distinta a la corporación de desarrollo social donde está la salud municipal si yo voy al consultorio a la aposta de Rungue el doctor en Rungue me ve no sé y me dice ah soy que tiene un problema en la pierna necesito una radiografía te hace él la orden y tú con esa orden vas al hospital comunitario y te puedes hacer el examen ahí hay una interconsulta de por medio porque en el caso por ejemplo del San José por lo general te hacían como una interconsulta y te mandaban al San José para ver el tema de la hora cómo funciona todo eso resúmelo en breve parado mira súper pequeño vamos a sacar un comunicado para poder que todas las personas vean dónde comunicarse y cómo hacerlo pero resumidamente todos quienes tengan interconsulta e indicación de radiografía pueden tomar su hora entregando la orden del examen en admisión del servicio de urgencia ya que es donde yo me inscribo si es que voy a la urgencia desde ahí las chicas tienen una carpeta van a guardar todas las órdenes el técnico de la sala va a armar la agenda y en dos días les van a devolver el llamado telefónico para decirles venga tal día a tal hora y esta es la preparación que tiene que tener según la radiografía que tenga indicada ya luego de eso la imagen se va a grabar porque como les contaba es digital se graban los CDs y se van a poner a disposición también en la misma oficina de admisión para que los puedan retirar ¿sí? y los teléfonos para poder hacer dudas o consultas es el teléfono de la dirección del hospital que va a ir referenciando el llamado hacia la sala de rayos quienes son beneficiarios usuarios FONASA y la orden tiene que ser prescrita por médicos que estén trabajando dentro de los servicios públicos de la comuna o sea un médico que trabaje para el departamento de salud municipal o un médico del hospital de Tiltil que emita la indicación oye si yo me hice un y si yo me hice el examen por ejemplo yo voy y me atendí en el servicio privado de salud comunal dentro de la comuna por ejemplo aquí en Huerto voy al centro médico de Huerto del doctor José Villa que también le mando un abrazo grande y me dice mira sabes que necesita radiografía él me da la orden yo con esa orden ¿puedo ir al hospital? es que ahí está indicando un médico por lo tanto la pertinencia y la indicación es pero administrativamente hay que validar esa indicación porque eso es un extra sistema ¿ya? entonces lo que tienen que hacer es por ejemplo si es un paciente de huertos familiares lo que corresponde ahí es que vaya al Cefam de huertos y que le pidan la validación de un médico del servicio público y van al hospital ¿es como cuando te pedían que timbrara ahí la receta o algo así? claro pero es porque la primera ahí hay que conversar de la lógica de esto la lógica es como yo bien les decía darle cobertura en primera instancia a las personas que tienen mayores necesidades entonces dentro de eso lo primero es darle los cupos a las personas que estén siendo atendidas en un consultorio porque probablemente son ellos los que les va a costar mucho acceder a una consulta privada ¿ya? como nuestra población es pequeña ¿ya? y los cupos nosotros estimamos que vamos a tener cupos para que puedan incluso en algún momento vamos a llegar a abrir el servicio para Isabres que puedan comprar el bono y hacerse una radiografía acá lo que lo que tienen que hacer es validar dentro del servicio público para que entren a la espera y al proceso de priorización porque lo que no queremos que pase es que una persona que no tenga los recursos tenga una dificultad de acceso al servicio antes por algún bloqueo de otra de otras ¿me entienden? entonces primero es darle y asegurarle el espacio a las personas que tengan mayores necesidades ya de todas maneras pero me parecía pertinente hacer la consulta porque hay mucha gente que a lo mejor no puede esperar la atención en el consultor en el CESPAM viene a la consulta privada por eso básicamente te hacía la pregunta otro que es importante saber es que también nosotros como ya les contaba el equipo está en conexión con los hospitales de la red entonces si yo hago una radiografía en el hospital de Tiltil y después le corresponde avanzar con un traumatólogo yo no tiene mucho sentido que le entregue el resultado del examen porque el traumatólogo cuando lo vea ya con su RUT va a poder ingresar y verlo pero también pensamos en que puede haber una persona que se haga la radiografía y que no va a esperar la interconsulta de traumatología que puede durar tres meses seis meses y lo que va a decir es yo con la radiografía hago una consulta y pago en algún centro médico privado la especialidad ¿cierto? y eso también es descongestionar el sistema por lo tanto tiene mucho sentido el que puedan tener y disponer de su examen por si es que lo van a necesitar para una para otra consulta en otro sistema sí porque además bueno existe ahora el tema de la telemedicina y ustedes me imagino que van a potenciar la telemedicina entendiendo que ahora van a tener la posibilidad de hacer los examenes entonces tal vez va a ser más rápida la atención porque un doctor que no le va a brindar una hora presencial sino que lo puede lo puede resolver telemáticamente le va a poder dar las indicaciones sin moverse de tiltil en estricto rigor y eso también va a ayudar a que tal vez algunos un número un número importante de vecinas y vecinos que se hagan radiografía en tiltil no tengan que ir a solicitar una hora al servicio privado exacto esa es un poco la lógica y bajo esa misma lógica nos quedan grandes desafíos como tener un laboratorio y tener ecografía ya que son son servicios clínicos de apoyo que son básicos para poder yo potenciar la telemedicina no tiene mucho sentido que yo hoy día si yo derivo un paciente de tiltil les doy un ejemplo a nefrología ese paciente para que el nefrólogo también pueda manejar su cuadro necesita exámenes de laboratorio específico y necesita probablemente una eco renal ya estoy hablando de un caso hipotético entonces es mucho más eficiente que yo al paciente cuando llego a la consulta de especialidad ya tenga todos los exámenes pertinentes para que la consulta de ese especialista sea realmente útil porque si no estoy haciendo ir un paciente a una consulta de especialidad que tanto cuesta conseguir para que el especialista recién dé la indicación de los primeros estudios y van a pasar tres meses más para que lo vuelva a ver y ahí recién pueda tomar decisiones clínicas entonces esto es un poco el sentido y el enfoque de lo que estamos desarrollando que es poder complementar el estudio para poder acceder a una hora de especialidad y hacer los procesos mucho más eficientes y operativos para que en sí el paciente se pueda recuperar sí de hecho y te lo cuento como experiencia personal hace años atrás tocó una hora con especialistas llegamos al especialista nos dijeron hágase estos exámenes claro la próxima hora fue como dos o tres meses después para ver los exámenes y cuando llegamos con los exámenes dijo ah sé que los exámenes están caducos porque ya pasaron tres meses entonces la realidad es distinta hágaselos de nuevo entonces todo lo que ayude lo que venga en beneficio de la comunidad de todos los pacientes que se atienden en la red pública aquí en Tiltil viene muy bien así que nuevamente las felicitaciones para ustedes como equipo del hospital y para todos los que hicieron posible este tremendo logro a nivel de salud comunal ya sea que estén presentes y como también en el caso del exalcalde para su familia los saludos también porque él ya no está con nosotros Bárbara estamos llegando al final quiero leerte un mensaje de Sandrita Leighton que dice gracias Barbarita es un gran logro tener una sala de rayos para la comuna en esto se ve el gran compromiso que tiene por las personas y en general para todos quienes lo necesiten así que bendiciones para ti Bárbara de parte de Sandrita Leighton gracias señora Sandra para usted también estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy agradecerte una vez más por vigésima primera vez gracias por estar con nosotros un día jueves por la noche seguiremos conversando porque tenemos mucho mucho más de que conversar durante las próximas semanas la pandemia no se ha ido se vienen grandes desafíos en términos sociales y que seguramente van a ser parte de la agenda de lo que también vamos a estar conversando así que Bárbara un abrazo grande que tengas un un buen una buena noche mañana un excelente día dentro de tus caseres y nos encontramos el próximo jueves muchas gracias para ustedes también y un saludo me suma tus palabras un saludo y un agradecimiento a todos los que fueron parte de este proyecto y de estos logros este es el camino así que vamos a seguir trabajando porque ya nos fue bien en un aspecto así que ahora tenemos que seguir avanzando en infraestructura sanitaria y invitar a todos los que se quieran sumar bienvenidos sean porque mientras más seamos más fuerza vamos a tener para poder desarrollar mucho mejor nuestros servicios de salud así que un saludo también para todos y agradecimientos para todos gracias también a ti por estar con nosotros y antes de despedirnos quiero agradecer principalmente a quienes nos han seguido durante estos ya casi 10-11 meses dentro del medio pudimos llegar a los 4.000 seguidores en Facebook ya somos una comunidad de más de 4.000 personas así que queremos agradecer a todos porque sin ustedes nosotros no podríamos estar semana a semana tratando de realizar la mejor televisión comunal posible así que un abrazo para toda la gente que hace posible que todo Tiltil llegue hasta vuestras pantallas también a cada uno de los colaboradores auspiciadores equipo técnico y profesionales que están desarrollando este medio de comunicación así que nos despedimos esto fue el Tiltil de día jueves al lugar Eduardo Cerda como siempre en la edición y Héctor Ahumada el encargado de la conducción quien te habla de este programa nos encontramos mañana en un nuevo capítulo por supuesto de el 40 late y el fin de semana con la programación habitual de Tiltil nos encontramos un abrazo grande y que estén muy bien chau